Oye Ivi Oye Ivi Oye Ivi Bueno Simon, vamos de nuevo con el ritmo del negro chombo El baile del truquito, el baile del truquito Vaya, dice Un, dos, tres y brinca Un, dos, tres y brinca Un, dos, tres y brinca Es la cosa Vaya que salsa Ese es el truquito nuevo Para todos los barrios limítrofes Bueno Simon, vamos a seguir con el truquito ¿Y qué es eso del truquito? Que tú siempre estás con el truquito El truquito, el truquito Óyeme, el truquito es el nuevo baile Que vamos a introducirle En Puerto Rico En Venezuela En Panamá En Colombia En Ecuador Y hasta en Nueva York Y tú sabes cómo se baila ¿Cómo, cómo? Empezando con el pie izquierdo Mira Un, dos, tres y brinca 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 Eres la cosa Y dale comer Mmm, mmm Al seto Oye, móntate en el truquito de Tony Que eso es para que goces todo mi pueblo Así sigo yo Sigo yo hasta que me lleven Música 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 Música